Menossi y Valdi a la cancha, mientras tanto dejaba la pelota a Zavala, entrega atrás. La va a sacar ahora Marinelli, toca Marinelli, se equivocó, el error, regaló la pelota, viene Verón para empatar, Verón. Le error al arco, un horror en la salida de Marinelli, casi le cuesta el empate, señoras y señores, regaló la pelota. Habrá finalmente tiro de esquina.